Bueno, la situación realmente se ha visto obligada por unas declaraciones, porque no ha habido tampoco unas declaraciones aparecidas en prensa, unas reuniones mantenidas en las cuales se le traslada la invalidez o, según hemos entendido en prensa, la nulidad de pleno derecho del título concesional válido que tenemos a día de hoy. O sea, realmente, por entendernos, nosotros tenemos un título de uso y disfrute, por así decirlo, de usar un bien que nos ha dado desde la Gerencia de Urbanismo, y nosotros íbamos a empezar a usarlo, le han dicho, usted, que no puede usarlo. Y no acertamos a entender por qué no podemos, porque realmente tenemos un título válido, que es el título concesional, y de hecho hemos presentado todas las licencias, hemos solicitado la licencia de obra, hemos solicitado todo lo que en derecho se estipula como necesario para empezar la construcción de la ciudad deportiva como estaba planificado. Entonces, realmente, ante el perjuicio que nos está causando esta inseguridad jurídica, tenemos que, de alguna forma, hacer valer nuestro derecho, claro, lógicamente. Quebranto patrimonial, indudable. O sea, quizá aquí el discurso, yo creo que el discurso está siendo equivocado por parte de la Administración Pública, en el sentido en que se está poniendo, se está poniendo más énfasis en la nulidad del título, pero la Administración olvida claramente que el administrador no tiene que ser el pagano de los acuerdos tomados por la propia Administración. Usted, usted me está hablando de una nulidad de pleno derecho, usted tiene ahí los requisitos necesarios y los recursos necesarios de la propia Administración para iniciar el expediente o el procedimiento que tenga que iniciar. Además, puede hacerlo perfectamente. Lo que, indudablemente, tiene que ser es que nace una responsabilidad patrimonial. Vuelvo a repetir, el administrado, en este caso la Fundación, que es de utilidad pública o de interés general, porque así lo establece la propia ley de fundaciones, no puede ser la persona sobre la que tenga que pesar o tenga que cargar con esos defectos que alega la Administración, que si están o no están, que a lo mejor puede ser que estuvieran incluso, que estén, vamos a suponer que estuvieran. Nosotros no somos los responsables. Nosotros hemos, basándonos en el principio de confianza legítima, hemos confiado en la Administración porque no puede ser de otra manera. O sea, nosotros hemos confiado en la Administración y hemos iniciado un procedimiento para darle a Córdoba la ciudad deportiva que se merece. Y de repente nos han dicho que no porque es que los que estaban antes no les gustaba cómo lo hacían y nosotros lo vamos a hacer mejor. Bueno, sí, fenómeno. Y los contratos que he firmado, y el dinero que he invertido, y la financiación, que son 3 millones de euros. Eso, ¿por qué tiene que pagarlo? Pero no lo digo como fundación. Se dice eso de los niveles jurídicos desde un punto de vista de cualquier administrado. O sea, esa inseguridad jurídica que crea, entonces, ¿por qué vale esto y lo de antes no vale? ¿Qué confianza puede tener? ¿Qué confianza puede generar a futuro para cualquier inversor en esta ciudad? Si de forma discrecional se entiende una cosa y luego no. No, que entendemos que Podemos incluso, dada la figura jurídica, que se puede alegar un interés general que haya cambiado, que Podemos incluso, pero incluso que consideren el rescate de la concesión, me parecería también lícito en derecho, pero siempre abonando la indemnización, abonando, pagando los platos rotos, básicamente. Claro, no, no, la fundación ha seguido estrictamente el procedimiento. De hecho, se ha hecho todo con luz y taquígrafos, además con trámite de información pública, o sea, todo se ha hecho con la mayor claridad y hay un título válido. O sea, y la administración, se firma el contrato, el contrato está en vigor, o sea, esto es como si uno va a un restaurante y pide el rabo de toro y cuando lo ha pedido luego se lo trae a la mesa y dice no, mire usted, que es que he pensado que no lo voy a comer. Muy bien, usted no se lo come, pero usted lo paga. Claro, yo no voy a ser, o sea, el señor del restaurante no tiene que ser el que asuma el cambio de criterio del consumidor. Graciosamente, si el señor del restaurante le interesa, pues a lo mejor aceptará el cambio de plato. Pero eso, no porque lo diga así, no porque sea válido en derecho, sino porque sería por voluntad y por misericordia infinita, pero no por una obligación. Realmente, aquí todavía no sabemos dónde vamos y digo que no sabemos dónde vamos porque el tan cacareado informe todavía no lo tenemos. Estamos a 9 de julio, creo que hoy por la mañana, 9 de julio a las 2 y media de la tarde y todavía no tenemos el informe que, a priori, según la prensa, se acordó anoche en junta extraordinaria de urgencia, en junta de gobierno local extraordinaria de urgencia para asumir el informe. Entonces, no sabemos dónde vamos, no sabemos dónde vamos porque no sabemos, decía una máxima de un paisano nuestro, que sea la Seneca, que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y en eso estamos. O sea, aquí el ayuntamiento no tiene viento favorable porque no sabe dónde va. Ese actuar errático absolutamente se ve en este tipo de cosas, de plantear una junta de gobierno a las 9 de la noche, a las 8 y media, para asumir un informe que no sabemos. Además, ese informe, según se lee en la nota de prensa, dice, según dudas de derecho planteadas, y la pregunta es, ¿quién se plantea esas dudas de derecho? ¿Por qué se plantea esas dudas de derecho? ¿Esos dudas de derecho son exclusivas de este expediente o hay otros expedientes sobre los que pesan esas serias dudas de derecho, según dice la prensa? O sea, ese informe, ¿a quién se le pide? ¿Por qué se le pide? Este tipo de cosas que simplemente los procedimientos, gracias a Dios estamos en un Estado democrático de derecho, y el imperativo de la ley siempre tiene que prevalecer, sobre todo. Y hay una ley de procedimientos a la cual tenemos que atendernos y a la cual tenemos que referirnos siempre. Yo entiendo, a ver, entiendo que esta se habrá revisado, pues a lo mejor es que han tirado al aire todos los expedientes y ha caído este, o algún tipo de procedimiento así parecido, porque si no, no tiene sentido. No hay nadie, no hay esa competencia de revisión de oficio, no la ha iniciado nadie, o a priori no se ha iniciado. Lo que pasa es que, claro, no sabemos tampoco cuál es, como decíamos antes, no sabemos cuál es el camino que quieren tomar, no sabemos en qué se basan para considerar que tienen que revisar este expediente, que hay una nulidad de pleno derecho. O sea, no sabemos, entonces, como no sabemos por qué, tampoco podemos decir, pues, es que este expediente, el nuevo gerente de urbanismo ha mirado todos los de estos y ha querido revisar esto y ha pedido un informe. No lo sabemos, entonces, como no lo sabemos, tampoco podemos manifestar en ese sentido. Hombre, entendemos que la letrada, la actual letrada jefe, fue durante muchos años letrada de la gerencia de urbanismo y entenderá perfectamente los procedimientos y sabe de lo que está hablando, lógicamente.